Se llama, ya no llores, ya no llores pajarillo Pero que bonito recuerdo Allá en la ribera del río Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Si tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Some comparación con llori Trabajar Cuidado Vuelto Distribuyendo la fin ắlles Lo mismo me ha sucedido En la tarde En la tarde Quarela Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Y tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán 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 time alone